Estar de acuerdo o no con el chantaje que hacen los separatistas a Pedro Sánchez, pero no puede ser una sorpresa. Cuando hicieron una moción de censura y el Partido Socialista tenía solo 84 diputados, estaba claro que el resto de los diputados que le llegaban para poder desalojar a un gobierno que estaba creando empleo, que estaba haciendo funcionar el país, ese resto de diputados se les concedían, no porque los separatistas, los de la cárcel y los fugados, no porque los filotarras y no porque los podemitas creyeran que Sánchez tenía el mejor proyecto para España, sino porque le estaban pasando un precio que nos han negado decirnos cuál es, pero ahora se lo quieren cobrar, eso es una cosa que sabíamos que iba a ser así. Entonces esto no tiene nada que ver con los presupuestos, ahora lo que pasa es que Sánchez y el resto de su acuerdo disfuncional están jugando con el dinero de todos los españoles, con el dinero de las pensiones, con el dinero de las ayudas para el desempleo, con el dinero para las carreteras, para el fomento de las infraestructuras, están jugando con eso para pedirle al presidente del gobierno que se salte todas las leyes, como han hecho ellos en Cataluña, le piden que les conceda una independencia que el presidente del gobierno no les puede conceder porque es anticonstitucional, les piden que intervenga sobre la justicia cuando los poderes del Estado deben ser independientes, le piden que haga todo lo que esté en su mano y lo que no esté en su mano para conseguir su objetivo político que es romper España en mil pedazos y implantar una tiranía porque si quieren que no haya ningún tipo de independencia de poderes, si no quieren que haya ningún respeto por la ley, ¿qué país querrían construir estos independentistas? Entonces ya no es solo que Pedro Sánchez sea rehén y que nos haga rehén a todos, sino que además el desgobierno de Pedro Sánchez se nota ya también en el empleo, estamos perdiendo 6.000 empleos al día cuando hace unos meses, cuando Rajoy se fue de la Moncloa, estábamos creando 7.000 puestos de trabajo al día, o sea, ese desgobierno está perjudicando el empleo, está perjudicando las inversiones, está perjudicando la confianza en el país.